Impulso Empresarial, la voz de los empresarios santandereanos. La Palette Bucaramanga es una paletería totalmente diferente a las de lados tradicionales. Nos enfocamos en convertir postres en paletas. En la paleta puedes encontrar sabores súper exclusivos como crema de cacao rellena de whisky veilings, maracuyá rellena de leche condensada, un yogur de frutos rojos y un yogur de arándanos naturales súper espectacular. Tenemos toppings como chamoy, tajín, chocolate blanco, chocolate oscuro y todos los toppings que ustedes les deseen agregar. El programa de Ruta F de la Cámara de Comercio de Bucaramanga nos ha ayudado de una manera bastante para nuestro negocio, ya que hemos conocido realmente nuestro margen de ganancia, cómo calcular los postos, nos apoyó en la parte digital y hacer unos cursos espectaculares para poder mejorar toda la productividad y estar más organizados en toda la cadena de nuestro negocio. La Palette Bucaramanga la puedes conseguir en tres puntos en la ciudad de Bucaramanga. En Barrio La Universidad, en el Barrio El Prado, en Carrera 35, 36, 14 y en Cañaveral, frente al Yumbo. La Palette te conecta con la felicidad.